de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de que Soul solamente pues digamos que representa pues una imagen pues que no nos gusta sino que puede representar un riesgo que hay situaciones también que controlar ahí o que tomar en cuenta en algunos espacios incluso en el centro pero tú tienes un planteamiento acerca del cableado de cómo hacerlo subterrano. Pues es en dos vías. Fíjate que la propuesta, concretamente estamos solicitando que en el reglamento se adicione un artículo que será 88 bis para efectos de poder regular el tema del cableado. Es una condición que mucha gente ha solicitado. De hecho, yo les pido aquí que a través de las redes sociales, tanto de su noticiero o de las mías, Marta Horta Rodríguez, me puedan mandar fotografías de cables que estén también tirados en la vía pública. Porque hoy por hoy lo que hemos visto es que no solo es un tema de contaminación visual, sino también es un asunto de seguridad porque vas caminando y hay lugares donde ya el peso es tan excedente que ya está en la vía pública y no solo representa riesgos para los peatones, sino también riesgo para los vehículos que están transitando por ahí. Hemos visto incluso que hay cables que están tan bajo que los carros llegan y pasan y se los y los jalan. Entonces, y esto es algo que sucede en todo en toda la capital. Entonces, aquí yo le pediría también a la ciudadanía que nos retroalimenten con fotografías para poder consolidar esta propuesta, esta iniciativa que estamos llevando. Es una iniciativa de reglamentación que son parte de, como tú bien dices, Pablo, las atribuciones que tenemos como regidores, que es la de poder reglamentar a través de propuestas que se hagan. Y estoy en espera de que sea analizada principalmente por la Comisión de Gobernación y también por aquellas áreas que tienen que ver con los servicios municipales, aseo público y desarrollo territorial. En la iniciativa lo que proponemos es, por un lado, yo creo que aquí también podemos hacer un llamado a todas las empresas de telefonea celular o las empresas proveedoras de internet a que tampoco sean así, que no van y ponen otro en la misma vivienda, por ejemplo, si les cortan algún servicio, vuelven a reconectar con la misma empresa y no quitan el cable excedente. ¿Qué hacen? Lo vuelven a colocar y si volteamos hoy, si caminamos por todos lados, vemos que en muchos lugares el cable está por arriba. Por un lado, lo que estamos pidiendo es que en caso de que no, la propuesta es también para que si no retiran su excedente, pues haya una sanción a estas empresas de telecomunicación para que con esa sanción se cubra al personal que esté trabajando en el ayuntamiento y haga la maniobra de quitarlo para poderlo poner en un lugar donde los residuos sólidos estén bien almacenados, porque tengamos en cuenta que son cables de fibra óptica. Y la otra propuesta es encaminarnos a poder planificar una ciudad donde el cableado pueda ser subterráneo, que es una propuesta que lo que invitamos es justamente a eso, a que las empresas proveedoras de estos servicios también se comprometan. Yo creo que es por el bien de todos y de todas. Sé que es un mal que aqueja a todo el país, no es exclusivo de San Luis Potosí, pero en ocasiones pasadas lo habíamos visto, incluso los diputados locales decían que era atribución del ayuntamiento el regular. Y me van a decir, los postes no son todos propiedad del ayuntamiento, pero el suelo donde están, sí. Regidora, platícanos, porque sabemos que es una problemática que sí se presenta en San Luis Potosí, que ya lleva mucho tiempo, no es algo que se esté regulando. ¿De qué va la propuesta? Mencionaba una sanción, ¿cuánto sería? ¿Sería onerosa? También que si ya se ha consensado también con las mismas compañías, ¿qué le dicen también los compañeros regidores? De hecho, es una primicia para todos y para todas. Te lo platico. No está consensuado con un presupuesto base, es decir, no hay aún una propuesta de sanción, porque justamente lo que queremos es que sea una discusión que se dé al seno de las comisiones y posteriormente también hacer un llamado, porque esto lo pudiéramos evitar si cada empresa de proveedora de telecomunicaciones, pues al colocar otros, pues si andan arriba, quitaran el de ellos, no les estamos diciendo los demás, porque de veras, mira, hay una escuela, hay muchas escuelas, pero el otro día me sorprendió mucho en una escuela que está por la Colonia Constitución, pasando por la Avenida Constitución, donde los cables literal pasaban por donde los niños tenían que brincar, era aproximadamente un cableado de unos 20 centímetros ya de varios cables y los niños tenían que dar vuelta. Como estos hay muchos, por eso la idea es justamente, pues instar a las empresas proveedoras a que cumplan con esta situación, si están cobrando y además muy bien, pues que retiren el excedente del cable. Esto también se estaría considerando, por ejemplo, en la ejecución de obras, hay algunas con ciertas características o en zonas como en el centro, donde después ya se termina el cableado, debe ser subterráneo y que sí te dicen de parte de la iniciativa privada, es un poco más caro, es más complejo elaborar un proyecto de esta manera, pero este tipo de planteamientos podrían encajar en próximos proyectos de ejecución. La idea es justamente poder invitar a las empresas y también a la ciudadanía a caminar de manera sustentable. No podemos esperar a que sucedan cuestiones como las que te digo, que vemos que hay cableado en la vía pública, que hay en las banquetas, que están colgando por el peso que tienen, o simplemente que voltees. No solo es una cuestión de ecología por la contaminación visual, sino también de seguridad por aquellos excedentes. Es lo que se está planteando, Paulina, que podamos tener la certeza de que vayamos preparándonos para poder tener lugares más accesibles, donde también haya compromiso de parte de todos. Les reitero, el caso de la sanción que pudiera darse, se tendrá que analizar al seno de las comisiones, porque lo que se busca no necesariamente es que hubiese una sanción. Yo espero que las empresas se solidaricen, que entiendan que es un tema de solidaridad con la ciudadanía a la que le prestan el servicio. ¿Y qué opiniones ha merecido esta propuesta suya con el resto del cabildo? ¿Qué le han dicho? Fíjate que ya lo platiqué concretamente con la regidora Daniela Cid, que es la presidenta de Gobernación. Estamos a punto de analizarlos. Yo estaré manteniéndolos al tanto de cómo va esta propuesta. Pero la invitación del día de hoy es que también la ciudadanía nos pueda brindar a través de imágenes un respaldo suficiente. Nosotros ya hemos recabado a dónde vamos. Hoy en día andamos con el celular, que hoy es una herramienta, tomando fotografías para ver no solo los daños estructurales que causan cuando están en la vía pública. Ahora que yo requiero de asistencia para poder caminar, por lo que les platicaba, que todavía no recupero la capacidad visual al 100, pues hoy por hoy, y eso que no es total, pues veo la gran necesidad de muchos compañeros que requieren de asistencia. Y pues a veces los compañeros que van en silla de ruedas, que llevan el bastón blanco porque son invidentes, pues de repente estos no los detectan y pueden causar graves accidentes. Pero no nada más a quienes tienen algún tema de discapacidad, sino a todas las personas que transitamos por San Luis Potosí. Pero además, yo creo que San Luis Potosí merece tener una ciudad libre de cableado y que para allá vamos. Yo creo que las ciudades modernas buscan que esto suceda y pues San Luis Potosí va avanzando en este asunto y con el compromiso de ver cómo transita la iniciativa de reglamento al interior de las comisiones. Marta, y queremos preguntarte de otros temas. Claro que sí. Digamos, si nos vamos como a una esfera ya federal, porque tú sabes que ayer durante la tarde pues toda la noticia estaba enfocada en la 4T y esto nos hace pensar en la posibilidad de que las elecciones sean entre mujeres. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto al Frente Amplio por México, así como ahora una oponente que abandera la 4T? Fíjate que México está hoy más que nunca preparado para tener el liderazgo y el compromiso de las mujeres, no solo en los asuntos donde decíamos... ¿Te acuerdas que la otra vez aquí platicábamos que a 100 años de que las mujeres en San Luis Potosí votamos? Pues a 100 años de esto todavía no hay gobernadora, por ejemplo, en San Luis Potosí. Y el que a nivel nacional haya la oportunidad de que la contienda electorarse entre dos mujeres se torna muy interesante porque habla también del desarrollo y el compromiso que hemos tenido las mujeres a lo largo de toda una travesía que hemos tenido que transitar, porque hay que recordar que existen condiciones donde la prueba de ello es que es la primera vez que habrá dos candidatas mujeres. Ya han habido esfuerzos muy importantes, hay que considerar a Patricia Mercado, a Josefina Vázquez Mota, es decir, ha habido candidatas que han participado, pero hoy por hoy lo que me queda claro es que el país estará gobernado por una mujer y eso es una acción no solo afirmativa, sino en materia de derechos humanos de las mujeres, sino también una condición que pone a la ciudadanía con opciones diferentes como es Xochitl Galvez por el frente y pareciera que así es Claudia Shevan por el otro lado por la 4T. Entonces yo creo que se torna interesante. Habremos de ver si es la oportunidad a la reconciliación. Yo creo que hoy por hoy nuestro país merece que no estemos peleados los unos y los otros. Al final del día lo que queremos es que a México le vaya bien y yo estoy segura que las compañeras que menciono habrán de hacer campañas muy importantes a nivel nacional para poder ofertar lo que México necesita, pero sobre todo buscar la reconciliación. Yo sí creo que hoy por hoy no podemos estar divididos, sino unidos en torno a las grandes necesidades del país. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje le das a la gente? Sobre todo porque cada vez más es la que no sale a votar, que no le interesa ya la vida política, el abstencionismo es un problema. ¿Qué mensaje le das para que participen? Dos mensajes. Por un lado, hoy por hoy los jóvenes, sobre todo los jóvenes y las mujeres jóvenes, tienen una doble oportunidad de participar en la vida política y en la toma de decisiones porque cuando yo empecé me decían que estaba muy joven, que me esperara. Hoy la ley obliga a que haya participación de más personas jóvenes en el ámbito político. Los invito a que estén muy al pendiente, que se acerquen a los partidos políticos para que puedan participar. Y por otro lado, que el tema del abstencionismo nos repercute a todos, que después no nos quejemos de decir híjole, ganó fulana, ahora sí diré fulana y fulana. Ambas ganaron cualquiera de las dos y yo no quería, pero bueno, cuando preguntas, ¿y tú qué hiciste? No, pues ese día no fui a votar. Yo creo que es un valor cívico ciudadano, es un derecho que debemos ejercer porque nos permite tomar decisiones sobre el rumbo del país y que ojalá el día que sean las elecciones acudan a votar. Los ejercicios son importantes y la democracia solo se construye con la participación de todas y de todos. Y estamos muy agradecidos porque nos has acompañado en esta mañana, Marta Horta Rodríguez, regidora del Ayuntamiento de la Capital y con diferentes temas, propuestas como siempre, sabes que las puertas se mantienen abiertas para ti en este espacio y en el resto de los de Canal 7. Muchas gracias por la oportunidad y un gran saludo a todo el teleauditorio de Canal 7. Muchísimas gracias, regidora y en casa siga con nosotros, aún tendremos más que platicarle en este espacio de noticias para que no le cambie de canal que regresamos después de la pausa.